Bienvenidos a su canal de dibujo favorito KunzArt, donde aprendes a dibujar chido y así es mis amigos, el día de hoy les traigo el dibujo del Toilet Televisor del episodio 70 parte 2 de Skibri Toilet, que bueno, dejó mucha intriga y está bastante bueno. Seguro que va a salir algo muy bueno, porque hay una super espada gigante que no se sabe de quién es, pero va a estar muy pero muy bueno. Y bueno amigos, pues este es un video sorpresa, como habrán visto, esto vamos a estar haciendo video sorpresa y hoy toca el turno del Toilet Televisor. Ok amigos, vamos a empezar con el boceto, primero vamos a hacer la zona de la pantalla y después comenzamos a hacer toda la forma de la cabeza de este Toilet. Ok amigos, ya que tenemos esto, ahora sí comenzamos a darle forma a su cabeza. Ok amigos, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a continuar con la zona de abajo, que es como un carrito, como un vagón de tren. Y listo amigos, ya que tenemos esto, ahora sí vamos a hacer los brazos, que son como unas tenazas enormes. Y listo amigos, así es como hemos terminado el boceto, ahora vamos a hacer todo el delineado, pero ya hacemos los detalles mucho más chidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien amigos, ya que tenemos todo esto, ahora vamos a borrar todo el lápiz y empezamos a pintar nuestro dibujo. Yo lo voy a hacer con marcadores como foto y después con lápices de colores para todos los detalles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, ya que terminamos con los marcadores como ven, los efectos de la barba y el cabello se ven muy pero muy chidos con estos marcadores. Ahora lo que vamos a hacer amigos, es hacer todos los detalles con los lápices de colores. ¡Suscríbete al canal! 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 Y listo mis amigos, así es como hemos terminado este chulísimo dibujo del toilet con la pantalla, el toilet televisor. Al final decidí ponerse la roja que es cuando está como hipnotizando que a mí se me hace muy pero muy chido. Amiguito, ¿te ha gustado o no te ha gustado? ponlo ahí abajo en los comentarios. Sin más amiguitos, yo me despido de ustedes, nos vemos hasta la próxima con otro videíto nuevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!